La Antía 46S es un lanzamiento de Astillero Navegar de este 2019. Comenzamos hablando, si te parece bien, del diseño exterior de la lancha. Sí, lanzamos este modelo nuevo de la Antía 46, que hicimos una cubierta un poco más integrada, tiramos un poco de líneas hacia la prueba y, en diferencia de la versión anterior, distribuimos mejor los pesos en el interior de la embarcación. En base a la misma de la Antía, fue una idea de hacer un modelo que tenga un público identificado con el Wayward. Le agregamos una planchada, una barra de esquí, después cambios morfolóicos de gráfica y en lo que es el piso deckline también le hemos hecho una mejora. ¿A qué pertenece el diseño? No, el diseño, como todas las marcaciones, pertenece a nuestra idea de mantener siempre una morfología propia y que identifique mediante las líneas la idea del astillero. La Antía 46S, ¿a qué público va dirigido? A un público joven, de familia, de dos personas, más dos hijos. Tiene una comunidad muy amplia, muy linda acá adentro. Al no tener equipamiento de back to back, tiene dos butacas individuales que te dan un espacio grande en el interior. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie? Tiene dos versiones, el equipamiento base, trae parabrisas y tapecería completa. Tiene el piso de goma deckline en su versión full, estéreo, BHF, barra de esquí, tono de prueba y toldilla. Este tipo de revestimiento de piso se está utilizando muchísimo en Argentina en este momento. ¿De qué origen es el que ustedes colocan? Sí, es una moda que se ha implementado y le cambia la estética realmente a la lancha. En este caso mandamos a fabricar la formulación nosotros y también es un accesorio que brinda la estillera Navarro. ¿Cómo es estructuralmente la Antía 46? La Antía nunca tiene en ninguna de sus modelos de fabricación, tiene madera, tiene una grilla de fibra de vidrio que hace el espacio entre el piso y el casco. Usamos materiales honeycomb y combimat que dan una estructura muy buena a la embarcación. El espejo donde va con el motor también está hecho todo de fibra de vidrio, o sea, eso te permite una garantía tranquila. Damos 6 años estructurales, pero en realidad estamos tranquilos que la embarcación tiene mucho más tiempo porque no tiene problemas estructurales. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia de la Antía 46? El rango de potencia va de 40 a 70 HP. Un ideal es un 50 o un 60, que con la embarcación se comporta perfectamente. Yo he probado a la fecha varios productos de astillero a navegar y hay un común denominador que es la baja potencia que requieren para navegar con eficiencia. ¿A qué se debe? La mayoría de los fondos son semiplanos, o sea, tratamos de hacer el mínimo ángulo posible para que doble bien y sea estable la embarcación, con el mínimo motorización posible para este tipo de embarcaciones. ¿El astillero tiene algún compromiso de embarca con respecto a la motorización o alguien puede comprarla a la lancha y pedirles alguna marca en particular? No, hoy en día si un cliente tiene algún inquietud por algún motor en particular, el astillero se adapta a cualquier marca que quiera con el cliente. Para terminar, a tu criterio, ¿cuál es el punto sobresaliente de la Atlantía? Para mí el punto sobresaliente es al público que está alentado porque es una embarcación relativamente chica, con poca potencia de motor que te permite navegar en cualquier lado. Es traileable, o sea, lo puedes llevar en trailer con un auto pequeño y por el costo de mantenimiento y el costo que tiene de compra, puede llegar a cualquier público. Gabriel, muchas gracias por permitirnos probar este modelo de navegar. Aquí te hago la entrega de las gafas de Unión Pacific como habitualmente lo hacemos. Muchas gracias por las gafas. Bueno, las estaremos usando el resto de la tarde. Me parece perfecto. Seguimos en Eslora. Si no se vayan, seguidita estamos con los comentarios finales. Luego de probar la Atlantía 46 de Astillero Navegar, paso a darles nuestras impresiones y comienzo como siempre enumerando las características generales de la lancha. Tiene una eslora de 4,60 metros, manga de 1,96 metros, el puntal es de 90 centímetros, el calado del casco sin motor 20 centímetros, el peso de la embarcación es de 250 kilos, rango de potencia desde los 40 a los 70 HP. El depósito de combustible es tanques portables por 24 litros. La habilitación es para 5 personas. Tiene un diseño exterior de líneas muy actuales y con mucha personalidad, algo que caracteriza a todos los modelos de la marca. El desarrollo del interior está optimizado de modo tal que abunda en comodidades y lugares de guarda. Una buena manga, las butacas giratorias y las proporciones de los espacios son los principales factores que hacen a su comodidad. El puesto de mando es otro punto destacable de la Atlantía 46. Permite al timonel una cómoda posición ante los mandos, buena visibilidad y adecuada protección del parabrisas envolvente, que se presenta con buen ángulo y altura y que al mismo tiempo se integra muy bien a todo el conjunto. Los pisos de goma, que en este caso son fabricados por el astillero, visten de un modo práctico y actual al interior. Como ya les mencioné, el tope de potencia es 70 HP, lo que en principio podría parecer muy poco, pero en realidad no lo es. Esta unidad tiene instalado una Honda de 4 tiempos con 50 HP de potencia y una cilindrada de 808 centímetros cúbicos. Es un eficiente motor de 3 cilindros y 6 válvulas con simple árbol de levas. Tiene instalado una hélice de 15 pulgadas y un peso en vacío de 98 kilos. Solo 50 HP fueron necesarios para que la Atlantía 46 salga a planeo con absoluta facilidad, tenga una correcta actitud de navegación y muy buen crucero. ¿Vemos algunos datos? A 3.500 vueltas, la velocidad promedio de crucero fue de 22 nudos. A 6.000 vueltas, régimen final, la velocidad fue de 28 nudos según GPS. A potencia de crucero y en condiciones normales de uso, el consumo informado estaría en el orden de los 6 litros hora. Recuerden siempre que los datos de consumo que les damos son informados por el fabricante y siempre es un dato estimativo. Concluyendo, la Atlantía 46S es una embarcación que pertenece, si es que se lo puede llamar así, al segmento inicial y que aparte de todas las virtudes enunciadas, tiene una muy importante. Es sumamente sencilla de navegar. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.